Gracias a las labores de adecuación de la guía colombia se halló una sobreguía antigua la cual exhibe la continuidad de una de las estructuras principales la beta guayaquil este filón ha sido estimado cerca de 1.490 metros por medio de exploración de los cuales 900 metros han sido definidos y corroborados por este tipo de labores en este sector de la boca mina la estructura conserva sus características principales se presenta como un cuerpo tabular con espesor entre los 0.9 al 1.9 metros además su dirección predominante es norte 17 a norte 30 grados al este con busamientos entre los 76 a los 80 grados al sureste localmente se presenta una condición particular además de presentar la beta mineralizada tenemos una zona de sisaya de aproximadamente 0.5 metros la cual presenta sulfuros diseminados composicionalmente está constituida por cuarzo blanco en su mayoría macizo con instrucciones laminares locales de la roca caja que corresponde a esquistos negros presenta sulfuros de manera diseminada en nidos y parches conformados por pirita galena y esfalerita cuyos mayores tenores de oro y plata se encuentran asociados a estos últimos la concentración de sulfuros alcance inclusive un 10 por ciento de la estructura actualmente la guía colombia puede llegar a formarse cinco paneles desde el nivel hasta superficie y otros cinco paneles del nivel colombia hasta playa rica para un total de 10 paneles de producción estos 10 paneles de producción se van a formar a mediano plazo en donde cada panel tiene aproximadamente 5 mil 700 toneladas de mineral los paneles de la guía colombia tiene una vida útil de ocho ciclos en donde van a avanzarse cada uno aproximadamente 5.7 metros verticales después de que se hace la explotación se hace un relleno hidráulico en donde se va a formar un nuevo piso para continuar la explotación de aproximadamente un 95 96 por ciento de toda la beta